Mami, tomándome mi tiempo aquí para decirte lo que siento, con mi música ven, llégale Hace poco tiempo que te tengo a mi lado, hace poco tiempo que te tengo conmigo Yo te prometo no caíme de tu lado, escucha bien mami, lo que te digo Te quiero decir chula que te quiero, que un solo momento sin ti no puedo estar Porque si tu no estas yo me desespero, loco por ti este menor esta Te quiero decir chula que te quiero, que un solo momento sin ti no puedo estar Porque si tu no estas yo me desespero, loco por ti este menor esta Mi psiquiatra a mi me dijo que yo estoy loco por ti, del amor me convencí cuando yo te conocí, best I never had, daré lo mejor de mi, prometo bajo cualquier circunstancia tenerte feliz, mami soy tu apartamento, tu vives dentro de mi, querer que aquí fue el motivo por el cual nací, ponte pa mi hijo todos los días, yo prometo amarte, adorarte, respetarte, también el mundo comprar, que si no te conformas con eso, el universo darte con tal de que el abusivo pueda besarte, me di cuenta que la gloria tiene diferentes presentaciones, verdad porque la mía mami es tu corazón, te quiero decir chula que te quiero, que en solo momento sin ti no puedo estar, porque si tu no estas yo me desespero, loco por ti este menor esta, te quiero decir chula que te quiero, que en solo momento sin ti no puedo estar, porque si tu no estas yo me desespero, loco por ti este menor esta, cuando yo te tengo chula, no quiero dejarte, ni que tu cuerpo es una obra de arte, no importa lo que digan, por mi tírense toposo, eso es envidia y de nuestro amor tu eres tan celoso, te quiero yo te adoro chula, sin ti no soy nada, me tienes vainita roja, porque tu eres la que esta y no pretendo, jugar contigo, porque eres lo que quiero, papi estoy impuesto como un soldado en la guerra, no pongo pero, estoy sincero, lo que siento por ti, es verdadero, el día que tu no me quieres ni solo, no va para el aguacero, ya no me importa tener o no tener mucho dinero, todo eso es falso, lo que es real, es que te quiero, y excusame si cuando estoy contigo, lo que mas yo quiero es besarte, es que cuando no te tengo presente, siempre comienzo a extrañarte, cuando hablo con mi almohada, ella lo unico que hace es nombrarte, tu amor es mas revolucionario, mami, que el mismo Juan Pablo Duarte, te quiero decir chula, que te quiero, que un solo momento sin ti no puedo estar, porque si tu no estas, yo me desespero, loco por ti, este menor esta, te quiero decir chula, que te quiero, que un solo momento sin ti no puedo estar, porque si tu no estas, yo me desespero, loco por ti, este menor esta, yo me desespero, loco por ti, este menor esta, y mi compañia, ajá, eh, esto solo, creando conciencia pala, menor que ta, la que ta, guitarra ta ta, je. En la vida para tu cumplir tu propósito Tienes que romperte como tres juegos de lomo Si tu te das cuenta son esos mismos enemigos que antes eran tu pana Que te la ponen difícil Pero no le pares porque es un esfuerzo, fe y dedicación Mani yo voy con tos Nadie dijo que esto es fácil pero Dios la luz me dio Que con ayuda del hip hop pana y de Jesucristo Voy a llevarle esta vaina donde nadie nunca ha visto Un soldado es un héroe aunque caiga en la batalla Por eso es que me esfuerzo siempre en dar la talla La base de la perdición aquí es lo malo coro Por eso manito es que tu a mi siempre me va a ver solo Pa'lante voy a agarrar mi suela hasta quedar descalzo Dividió todo el tiempo de la dema y de los amigos falsos Yo no salgo de mi estudio fajao Con mucho esfuerzo y el demagojo en espera pana Pa' ver si me esfuerzo Pero no le voy a dar gusto Dios sabe que no es por mal Yo me buco independientemente yo se caminar Que un pana hable mierda de mi pa' mi eso es normal Mejor cuida tu boca pa' no tenerte que matar Yo te voy a dar una luz manito a ti que te parece Tengo traño en esta vaina coño y soy mi propio jefe Yo nací pa' liderar No fue pa' seguir Mi letra son municiones disparadas por fusil Eso es verdadero en estos locos yo no fui el primero Pero tenlo por seguro de que yo soy un guerrero Un vaquero que se busca por el sudor de su frente Que aunque piense diferente a la gente no le doy mente Yo sobresaldré y nunca me rendiré Lo lograré como un guerrero por mis sueños siempre lucharé Nunca me detendré Lo que yo quiera lo obtendré Siempre ganaré Perder eso nunca lo aceptaré Porque sobresaldré y nunca me rendiré Lo lograré como un guerrero por mis sueños siempre lucharé Nunca me detendré Lo que yo quiera lo obtendré Y como estrellas en el cielo orgulloso brillaré Muchos dijeron que yo no iba a progresar Oye Muchos dijeron que yo no lo iba a lograr Pero le dije Toda vida comienza igual Por el mismo camino con diferente final Voy a callar todo aquel en que me dudó Esta vez tú no me esperes En la cima te espero yo No digan que no Esta vuelta la controlo yo Va a tener gente diciendo Diablo el tipo lo logró Con fanáticos en el mundo de diferentes naciones Varias contrataciones y muchas felicitaciones Cayéndome atrás las mujeres Digo mujerones Mientras cantan en el escenario todas mis canciones Y lo voy a demostrar pa' que vean lo que digo No es mierda Currándome contigo y a la vez dándote en cuerdas Mejor vive tu vida porque ninguna es eterna Y pa' que no te lleves la corriente Mejor no te duermas Pero ahí hay gente que quieren verme caer Pero a la mala por fin lo llega a entender Por eso prometo no darle el placer De fracasar sobresalir es mi único deber De amigos que tuve y que comenzaron conmigo Por culpa de la envidia se convirtió en mi enemigo Aún así yo sigo adolorido pero vivo Y con orgullo aunque te guste o no Vuelvo y te lo digo que Sobresaldré y nunca me rendiré Lo lograré como un guerrero Por mis sueños siempre lucharé Nunca me detendré Lo que yo quiero lo obtendré Siempre ganaré perder eso Nunca lo aceptaré Porque sobresaldré y nunca me rendiré Lo lograré como un guerrero Por mis sueños siempre lucharé Nunca me detendré Lo que yo quiera lo obtendré Y como estrellas en el cielo Orgulloso brillaré El maniático del rap Close el entertainment en el beat El abusivo en la mezcla Yeah, ya la y ya KB La compota Black Wolf Mi hermano el PJ Sobra buen bujía The Mistake El romántico Ey El abusivo Dime a ver Que lo que Sabes todo DJ Kruma La polvorra Ajá No se me puedo videoar Si no lo menciono Se explota Tú sabes que sí Pero tú eres el malo Otra vez Sobrao de bujía Mix Ey Ya la y ya Las tres compañías más duras Robo Abusivo Metiendo manos activos Hociando de tres El dinero Tú no mandas ni un cuero Si tú no tienes el dinero La palabra que más me gusta Socio es el dinero Como yo tengo dinero Soy uno a el primero Tengo un cuarto aquí Y cuarto por allá Las mujeres me quieren mandar Si estoy en mi jipeta No paran de mirar Tengo cuero Y efectivo pa' la eternidad La ropa que tengo te gusta Su flow la mujer y azuta Soy Bikwi como plátano con yuca Mis universos Mi pene disfruta Solo bebo cerveza con ron Mi casa de zinc Una mansión Cambié la jipeta Por barco y avión Mírame Soy ejemplo de superación Te quilla pero a otro superase Como de noche a la noche Acotase Te pregunto Cómo es que lo hace Como a tu mujer Con placer Me encanta Apila el dinero Cátalo con mi gente También con los cueros Con mi coro Estoy de primero Estoy ignorando Lo que están en cero A todos los cueros Le gustamos Claro Si el F nos buscamos Si me gusta Tu novia Te la quitamos Con mi panel abusivo Y el bro Metiendo mano activo Foceando de entre el dinero Tu no manga ni un cuero Si tu no tienes el dinero La palabra que más me gusta Socio es el dinero Como yo tengo dinero Soy uno a el primero El dinero es desgraciado Mano yo estoy enviciado Solo quiero papeleta Si no tengo estoy quillao Me gustan como sea en peso O en dólares o en euros Pa' sacar la paca Yo siempre soy el primero Yo tengo prendas Y ropa de todas marcas Y un gatillo Por si un demagogo La maca Los tigres son unos locos Y la tip es una guapa Ella saca los dientazos Cuando yo saco la paca Es una gata Ella vuelve y se desacata Tenemos el tesoro Pero no somos piratas Fue a fuerza de trabajo Y no a fuerza de un mapa Fue a fuerza de trabajo Y no a fuerza de un mapa Metiendo mano activo Joseando de tres Dinero Tú no me hagan ni un cuero Si tú no tienes Dinero La palabra que más me gusta Socio es el dinero Como yo tengo dinero Soy uno a el primero Si tú dices que no me estoy buscando Tú debes estar alucinando Que de luna a domingo Las menos veces me tiran Porque piensas que soy gringo Tengo un piquete que te deja tuerto Tengo más pinta que verme en el desierto Es que a la orega tal Como lo suda Tenemos todo cubierto Hay que ver todo lo que uno pica Por montar miel en una pita Pero solo en corbata Yo tengo el doble Que el mismo Carlos Batita Yo recuerdo cuando uno era pobre Que yo vendía el alambre por cobre Pero me amando en diciembre Que dan regalías Yo todos los meses estoy cobrando el doble Ahora soy quien selecciona a la mujer Porque la era del fío Que duele ayer Un concho que son quince pesos Pensándolo bien Que yo no estoy en eso Yo cambié de paso La jipeta Yo cambié de peso A papeleta Sin desafinar Yo voy por la meta Y al que se pasó Se le dio su galleta Metiendo mano activo Hoseando detrás el dinero Tú no mangas ni un cuero Si tú no tienes el dinero La palabra que más me gusta Socio es el dinero Como yo tengo dinero Soy uno a el primero Que nos estamos quedando con todo manito Sobrado en Mujilla Mistake Le llevamos diez mil cabezas de ventaja No pueden con nosotros Lo real Lo que tiene la fórmula Ya tú sabes La Black Wolf tiene pilas de dinero Crazy Egg tiene dinero Tú no se la entretenen a Jen New Jersey Que tiene dinero Ella tiene dinero Tú lo sabes manito Y a ver qué tú haces para defenderlo Nos estamos liquidando con todo Esto es de nosotros De nosotros Y de nadie más Nos pega todo No sé Black Wolf Ayer el abusivo El Robo Dime a ver Robo Que lo que De este lado Que lo que con J DJ Lalo Que lo que con J Me cuesta creerlo Pero es verdad De que tú ya no me quieras más No sé qué pasa por tu cabeza Dale mami pon la reversa He tenido un futuro contigo Pero que mal me jugo el destino Se con mi corazón de camino Ven Porque sin ti no maquino Yo quisiera tenerte a mirada Mamita a dedicarte poemas y canciones bonitas Yo quisiera tenerte pa' mí Aunque sé bien que un error cometí Pero las cosas no se pueden borrar El amor no se puede olvidar Porque eres la que yo siempre he querido Y me dejas por un malentendido Yo la a ti me dirijo Que no te quise ¿Cuál fue el hablador que te lo dijo? Mi amor te lo demostré Entonces no te pierdas mami Ven y vamos a resolver No te pierdas que yo quiero estar contigo Me aparatas el sentimiento del abusivo Me pusiste a coger lucha Y todas tus pruebas la pasé Y te pido excusas Reina si desafiné Y ahora por favor dime ¿Qué es lo que es contigo? Porque como corren No sé si te cuento de camino Mami búscame Conténtame Pues que pase por el tutto amor Y no subestime Si vuelves te prometo ser mejor La verdad es que no soy el único hombre Que comete rojo Viro desde mi ventana Y veo gotes color rojo Y cuando me miro en espejo La hago razón de mis ojos Entonces que tú quieres mami Ven perdóname Lo que pasa es que ella me sonrió Y me le diré Desafiné la maqué Yo lo sé Con otra oportunidad No te decepcionaré Me mejor que tus razones Porque llaman de una soga Y es que yo lloro Porque mi vida se ahoga No pienses que tú toras Porque te monto la pura El bicrepo Me queda chiquito Haciendo locura Yo quisiera tenerte cuidado Mamita Dedicarte poemas Y canciones bonitas Yo quisiera tenerte pa' mí Aunque sé bien que un error cometí Pero la cosa no se puede borrar El amor no se puede olvidar Y que eres la que yo siempre he querido Y me dejas por malentendido Soy un idiota, un escúpido, un malagradecido Por yo no valor alto Hoy en día te he perdido Lo que quiero es volver contigo Sin ti mi miserable vida no tiene sentido Todo fue por un malentendido Por lo cual hoy en día somos amigo Me duele mucho que no estés conmigo Que me dé tu chance lo único que pido Yo se mami linda Como me dio un grave error Sin saber la consecuencia Perdí tu bello amor No le temo nada Pero con dolor Me di cuenta Que perderte fue mi temor Y me encuentro en mi cuarto a sol A sol Pensando en ti Hora tras horas Dice que el hombre no debe llorar Y en mi posición no me pude aguantar La verdad me muero de la cana de besarte Después de abrazarte Y después de tocarte El amor es algo bello Es un arte Dame una oportunidad Prometo no decepcionarle Y es obvio que me muero por ti Que no puedo vivir solito Mi vida sin ti En persona no te lo voy a decir Esta versa dedicada solo para ti Me cuesta creerlo Pero es verdad De que tu ya no me quieras mas No se que pasa por tu cabeza Dale mami por la reversa Ha tenido un futuro contigo Pero que mal me jugo el destino Si con mi corazón de camino Ven porque sin ti Yo quisiera tenerte cuidado Mamita dedicarte poema y canciones bonitas Yo quisiera tenerte pa mi Aunque se bien que un error cometí Pero la cosa no se puede borrar El amor no se puede olvidar Tú quieres la que yo siempre he querido Y me dejas por un malentendido Es que... Que las cosas se dicen claras Es verdad yo lo se que te metí un error y te perdí Pero... Yo te pido perdón A través del arte Con mi música A ver... Inviste al maniático Pa que te ponga clara Je... Tu lo sabes... Ariel el abusivo... El maniático... Del rap... La compota... La compota... Micro onda... T.S. Co... La pólvora... Let it go... Let it go... Rafael el biche... N.C. Flow... La amenaza... Sin la persona que uno ama... Sin la persona que uno ama... Y esto no se llama vida... Je... Yo quisiera... Yo quisiera... Yo quisiera... Yo quisiera... Cambiarme... Porque así fue que nací... Y ya me he dado cuenta... Que tú quieres ser just like me... Respóndeme y demuestra que la vaina no es así... Y discúlpame... Si con la verdad yo a ti te ofendí... En este tema... No tengo que mencionar nombre... Rey pa que dale pa yo la gratia a un pedacito de hombre... Cuando escuche todo este tema... Por favor no te me asombre... Mis gente no están en ti... Por eso no te responden... Ahorita dicen que el maniático es un rapero malo... Pero lo que me entrepea es que no paran de admirarlo... Quieren tumbarlo y hasta liricalmente matarlo... El maniático ni que un rapero pueda reemplazarlo... Rapeando e improvisando yo soy... Mejor que tú... Dándole cotorra a tu mujer... Mejor que tú... Pegando pila de temas musicales... Mejor que tú... Hablando Milano... El mejor ayer es tú... Rapeando e improvisando yo soy... Mejor que tú... Dándole cotorra a tu mujer... Mejor que tú... Pegando pila de temas musicales... Mejor que tú... Hablando Milano... El mejor ayer es tú... Entro pa' tu hood... Manito te tengo en Q... No hago coros con palomos... Mucho menos con fan club... Los números hablan solo... Tengo cincuenta mil views... Entonces queda demostrado... Que yo soy mejor que tú... Medias conocen el rap... Porque tengo los poderes... Mi música en todos los lados... Porque a mí es que ellos me quieren... Por la forma que me busco... Y que tu gente retrocede... Porque es difícil de entender el coño... Como las mujeres... Comparame con los grandes... No contigo... Chamaquitos... Nunca compare mi hermano... La mierda con bizcochitos... Dame datos ya... Cómo quiere que no compare... Si en cada rengo... Mi hermano... Es difícil que tú me pares... Entonces Waren... No te iguales... No tienes ni una... Desde pequeño... Guardaba el microphone... Bajo la cuna... Que tú eres mejor... Que yo debería... Date vergüenza... Contigo me percatez... Que el mal comió... No piensas... Lo hago por arte... Magia... Por eso me dicen... De Santiago a mí me llaman... Preguntan... Cómo lo hago... Yo siempre te hablo claro... Maricón... Yo no soy gago... Es que yo maquino... Rap... Manito... Hasta cuando cago... Mi personalidad... Mi hermano... Es que yo progreso... Y como mente guardia... Tu respeto... No vale ni un peso... Pa' ti demagogo... Es que este tema... Es mejor que ese... Pero a veces pienso... Que este tema... Tú no lo mereces... Rafael... El BJ... Mejor que tú... La pólvora... Mejor que tú... El romántico... Mejor que tú... La shorty... Mejor que tú... Los babies entertainment... Mejor que tú... El flaco loco... Mejor que tú... El abusivo... Mejor que tú... Mejor que tú... Sobrado en bujía mixtape... Haciendo énfasis en la música... Con maniático... Ariel el abusivo... Ya... Tú lo sabes... Dame datos ya... No hay mana que hablar... Como tú dices Cucú... Que yo no soy mejor que tú... Y a los que dicen que son buenos... Eso es embute... Esos palomos... No cargan los bultos... Lo hacen... Y no discuten... Jajaja... Black Wolf... Roser Entertainment... Produciendo... El maniático... La compota... Ariel el abusivo... Tú sabes... Llegale al sistema... Ve... Oh yeah... Un par de barra slow... Esto es va pa' los raperos... Más ranqueados... Now you know... Es que... Con mi compadre... Yo me estoy robando el show... Y cuidado con cuatro kilos... Tú sabes... Me tengo el coke... La cola... Lo que es novato... Comprime sensato... Soy letal... Y todo instrumental... Sin piedad de barrato... Temores en el acto... De matame... Maldito chispato... Sin pensar te mato... Te revivo... Y otra vez que más... Ustedes ninguno rapean... Su letra entró de garabato... Mi rap es otro formato... Un poco caro... Nunca barato... Asesinato... Con contrato... Solo si... Me desacato... No se acepta... Raperito falso... Y mucho menos pato... Ok... Te dije que este cara de frontear... Porque tú ni este grupo... Nunca va a poder entrar... Enfrente a tú la realidad... Oye... Deja de soñar... Con tu baja calidad... Con que radio puede dañar... Escúchense... Ustedes no saben rapear... Escúchense... Ustedes no saben grimar... Escúchense... Ustedes no saben rapear... Ustedes no saben rapear... No saben rapear... No saben o no saben grimar... Oye... Yo sé que lo que yo te dije... Te duele... Ni copiando... Ni mandando puya... Conmigo tú puedes retroceder... No rapear... Si fueran peloteros... No batear... Y a la hora es la verdad... En mis pantalón se mea... No rapear... Si fueran peloteros... No batear... Y a la hora es la verdad... En el pantalón se mea... No disparar... Si ellos fueran vulvas... Ya no me harán... Ellos aspiran contra mí... Pero todos y todos se embalan... No disparan... Si ellos fueran vulvas... Ya no me harán... Ellos aspiran contra mí... Pero todos y todos se embalan... Caliente como greca... Bersa hecha en biblioteca... Tu no vina con chupió... Méntame de esa manteca... Siempre echo pa'lante... Tu no sabes rapear... Te va a salir una tutuma... Por la mitad de la cabeza... Te gratifica una cuna... Tu estas de luna... Y no de miel... Porque tu estas de mierda... Y me echaron pa' atrás... Pero recuerda... Que estoy hecho en cuenta... Por puto... Me metí en esta vaina... Así seco ruto... Lo digo porque hay pilas de raperos... Que no son astutos... Malditos brutos... Son tus maíces... Mis macutos... Y mis líricas están de muerte... Y tus músicas están de luto... Dos meses en vacaciones... Sufrí por muchas traiciones... Trabajando 50 horas... Pa' estar en buenas condiciones... Nada más convenciones... Como con botas... El número 1... Tu gaganta esta ronca... Se te traban campas... De mojones... Parame la pita... Probo parame la pita... Mi enemigo sabe mas de mi... Que yo colega admita... Si tiene un poco de edema... Con mi gente... Hace una cita... Y masacro tanta gente... Que pesate que tuve una alita... Eso... Dólares... Euro... Ando en busca de la pala... Lo legal que lo consigo... Con el rapro en la butaca... Somos dos camiones... Los celestes tienen en mi placa... Con botas... Mexiqueña... Cañeca... Si fueran peloteros... No batean... Y a la hora es la verdad... En mis pantalón se mean... No rapean... Si fueran peloteros... No batean... Y a la hora es la verdad... En el pantalón se mean... No disparan... Si ellos fueran vulvas... Ya no me haran... Ellos aspiran contra mi... Pero toditos se embalan... No disparan... Si ellos fueran vulvas... Ya no me haran... Ellos aspiran contra mi... Pero toditos se embalan... Tu ofende a los tigres... Diciendo que eres tigre... Te veras lo que potencia... Cuando mi gente se libere... Yo por siempre viviré... Y no lo puede evitar... Tu crees que una fucking bala... Me puede a mi matar... Soy un desacatado... Y lo que quiero es de encharcado... Si tu quieres... En el party... La macusa me he pegado... Que te voy a dar tan duro... Pa los mazos... No lo dudes... Si te vamos yo a tu mano... Pa quemar nuestra salud... Vamos a ver a quien acude... Bajo un guarema te ayude... Una veinte... Te deja de abusar... Y no pude... Cuando me tiro en la calle... Mi pana soy un rabioso... Y cuando me meto en la cabina... Me torno peligroso... Es que tu te asustas... Como en el cubichar... Que yo tengo mas gustos... Pa piqueo... Una sopita mal... Y siempre yo me pongo cate... Y si yo veo un pote ron... Con Lambert... Se te va a dar tu fuerza... Sobre un Lambo... Trae una vereta llena... Pa los hell... Dale lulo... A filmar con las famosas... Porque rapean cachullos... Si rapeo... Si me tiras una recta... La bateo... En el vuelo... Que te voy a mandar... Me saluda Mateo... Conmigo tu te guayate... Ya manículas... Batates... Por la hierba... Tu no engordas... En los tiempos de aguapate... Vamos a ver que van a hacer... Cuando toda mi gente salga... Ya maniarte... Tu me dio la luz... Que te pague... Tu marda... No rapean... Si fueran peloteros... No batean... Y a la hora es la verdad... En el pantalón se vean... No rapean... Si fueran peloteros... No batean... Y a la hora es la verdad... En el pantalón se vean... No disparan... Si ellos fueran vulvas... Ya no me haran... Si ellos fueran vulvas, ya no me harán. Ellos aspiran contra mí, pero toditos se embalan. ¿Y qué es lo que es? ¿Y qué es lo que es? Ni con una bomba tú no llegas a nosotros, carré. ¿Y qué es lo que es, guía? ¿Qué es lo que es? Ni con una bomba a mano tú no llegas a nosotros, carré. Esto es Special Edition de No Rapean. No Rapean. Si fueran peloteros. Mi hermano, no batean. Dariel el abusivo. El maniático del rap. La compota. No la baila. Ustedes saben, sobrado en bujía. El big state. Dame datos. En la vida para cumplir tu propósito. Tienes que romperte como tres juegos del hombro. Si tú te das cuenta, son esos mismos enemigos que alteran tu pana. Que te la ponen difícil. Pero no le pares porque... Me esfuerzo, fe y dedicación. Maniño, voy con tos. Nadie dijo que esto es fácil. Pero Dios la luz me dio. Que con ayuda del hip-hop pana y de Jesucristo. Voy a llevarle esta vaina donde nadie nunca ha visto. Un soldado es un héroe aunque caiga en la batalla. Por eso es que me esfuerzo siempre en dar la talla. La base de la perdición aquí es lo malo coro. Por eso, manito, es que tú a mí siempre me vas a ver solo. Pa'lante, voy a agarrar mi suelo hasta que da descalzo. Dividió todo el tiempo de la dema y de los amigos falsos. Yo no salgo de mi estudio fajao. Con mucho esfuerzo y el demagojo en espera, pana. Pa' ver si me esfuerzo. Pero no le voy a dar gusto. Dios sabe que no es por mal. Yo me busco independientemente. Yo sé caminar. Que el pana hable mierda de mí. Pa' mí eso es normal. Mejor cuida tu boca pa' no tener que matar. Yo te voy a dar una luz, manito. ¿A ti qué te parece? Te voy a traerlo en esta vaina, coño. Yo soy mi propio jefe. Yo nací pa' liderar. No fue pa' seguir. Mi letra son municiones disparadas por fusil. Eso es verdadero. En estos locos yo no fui el primero. Pero tenlo por seguro de que yo soy un guerrero. Un vaquero que se busca por el sudor de su frente. Que aunque piense...